Buenos días a todos y feliz día de la Pascua, el día de la resurrección del Señor. Bienvenidos a todos. Yo soy Padre Roberto, el parco aquí en María Reina de los Apóstoles en Salem, Massachusetts. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar por poner en nuestras mentes a alguien por quien vamos a rezar durante la misa. Esta es nuestra tradición aquí para ofrecer no solo la misa por nosotros mismos, pero también por alguien en nuestras vidas. Quizás alguien este día que no existe la misa regularmente, que Dios envíe a ellos su espíritu para animales juntados más frecuentemente. Bueno, ahora tenemos a alguien que podemos ofrecer nuestras oraciones. Vamos a empezar. Resucitó, resucitó, resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? Dónde está la muerte donde su victoria. Resucitó, 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 resucitó. Resucitó, gracias, sendad al Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Amén. 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 aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos de él. Los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestro gozo. De gracias al Señor, de gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, sea nuestra alegría. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestro gozo. La diestra del Señor, sea nuestro gozo. La diestra del Señor, sea nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestro gozo. Capítulo 1 AquCloud 7 Segunda lectura Lectura del Libro a los Corintios Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes Entonces también ustedes se manifestarán gloriosos Juntamente con Él Palabra del Señor ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lector del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer día, después del sábado, estando todavía escuro, fue María Magdalena, el sepulcro, y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Echó los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En ese llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos del suelo, sino doblado en sitio, aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creó, porque hasta entonces no habían entendido de los escritores según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz Pascua a todos. Este día, hermanos y hermanas, juntamos para celebrar otra vez la realidad del amor de Dios en Jesucristo por cara de nosotros. Yo pienso que es un día en el que podemos reflexionar un poco sobre este lector, y particularmente el evangelio de hoy, para recordar que Dios nos ama. Y podemos ver a nosotros mismos en este escritorio, este día. Y primero yo pienso nosotros que en el momento de la muerte de un amigo de nosotros, a veces venimos a la tumba por ellos también, para rezar y también llorar y pedir otra vez y recordar el efecto de ellos en nuestras vidas. Y por esa razón yo pienso que María tiene una oportunidad para descubrir que la resurrección ha ocurrido. Y aunque ella no cree y no entiende, ella simplemente va a compartir el mensaje con los apóstoles, a Pedro y al otro, el discípulo amado. Entonces, los dos corren a la tumba también para ver por sus mismos. Entonces, yo pienso que es una buena escena cuando ella se está corriendo. El discípulo amado, el joven, obviamente era más fuerte de Pedro en este momento y podía caer más rápidamente. Pero obviamente, en el signo de su autoridad, Pedro fue permitido entrar en la tumba vacía para ver los sábanes como así y también el panuel que ha cubierto la cara de Jesús fue movido un poco. Y él, obviamente, no entendió completamente, pero él creó. Y ese es el punto más importante. Y yo pienso en María, ella es la primera persona a declarar que algo ocurrió a Jesús. No soy seguro dónde está, pero sabemos que ahora él fue resucitado por Dios, el Padre. Y esa es la promesa por nosotros también. Aunque a veces no entendimos completamente, y también como Pedro, él vio pero no entendió, podemos crear, ver también y crear en esta realidad. Porque en muchas maneras es nuestra jornada también. En tratar de creer en la realidad de la resurrección y no entender cómo ocurrió. Pero absolutamente sabemos que por cada persona en el mundo, Jesús hizo esto. Y esa es la razón por nuestra alegría en este día. Porque después de nuestra jornada de la cuaresma, Y también por participar en el truido sagrado, en que recordamos que en Jueves Santos, que Dios está combinando o poniendo juntos la Eucaristía y el servicio. Que quiere decir que no podemos simplemente estar de aquí. Debemos encontrar una manera para usar la gracia de la Eucaristía, para limpiar los pies de otros en el mundo. Y obviamente no es algo concreto, sino una metáfora para decir, Hay gente que tiene necesidades, sienten solteros, o está en caseles, o también tiene hambre. Y para nosotros, limpiar sus pies es proveer cualquiera que necesita para simplemente ser restaurado a su vida. O tener más confianza que estar en el mundo con otros ayudándoles. Y también en Vienes Santos recordamos que Jesús con su paciencia sufrió el extremo por nosotros. Y era increíble su paciencia y su caridad. Aún en la cruz, cuando Él dijo, dijo al Padre, perdónales, porque no entienden qué hacen. Y ese es un mensaje para cada de nosotros. Cada vez, cuando cometimos pecados, no importa el nivel, Dios, Jesús, dice al Padre, Perdónalo, no entienden qué hace. Entonces, hermanos, y Él murió con todo este efecto de esos pecados de nosotros, de mí y ustedes. Y también estaba en la tumba por tres días. Y nos permite matar todos los pecados y el efecto. En su resurrección, obviamente, podemos creer que Él también absolutamente muestra la jornada por cara de nosotros. Si había tiempo, habrá tiempo en la tumba, pero también habrá también una resurrección por cara de nosotros. Esa es la promesa en Jesucristo. Y por la gracia que está trabajando entre nosotros, debemos continuar evangelizando y proclamando este mensaje. Porque, obviamente, hay gente en el mundo que no entiende y no cree o no han oído este mensaje. Entonces, este día estamos llamados para compartir este mensaje. Esa es la ruta de nuestra alegría en este día. Entonces, quizás durante el abrazo de la misa podemos simplemente decidir por qué yo voy a ser como Pedro. Yo voy a mirar y quizás sin entender completamente, yo voy a creer. Yo voy a continuar compartiendo el mensaje que Dios, Jesucristo, está alivio en el mundo, en la Eucaristía, en la palabra, en la comunidad. Y Él nos ha enviado a nosotros, proclama este mensaje. Entonces, que Dios les bendiga a todos en este día y continúa proclamando y profundizando su fe en Él. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitad también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva en el cantigo, en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, por medio del baptismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Por eso, este ser, por medio del baptismo, hemos sido sepultados con Él en su muerte, para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, combinando nuestro camino corismal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro baptismo, con las cuales, en día, renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por consiguiente, ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus adacciones? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios, Padre torporoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeceó y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Que Dios torporoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renunciar por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre torporoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Llénete de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual, admiralmente, reverdece y se nutre de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber, salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se dispone de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, canten sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser regado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo que será tragado por ustedes. Del mismo modo, acabada la escena, tomó cáliz, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será transformada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega la unidad en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Sean, y todos los pastores que cuente tu pueblo, lleve a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así comaría la Virgen Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, en tu Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por si, hijos y hijas de Dios, digamos confiadamente en la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de tu perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vivas, reines por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, desde siempre con ustedes y con tu Espíritu. Dese fritualmente y cuidadosamente la paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, de chozos los invitados, a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Con amor incansable a tu iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de concluir, quiero dar gracias a todos los que han participado en las prácticas cuaresmales y también por nuestro equipo pastoral que nos ayuda mucho para tarea de estas misas cada domingo. Esteban, también los músicos, Scott, y también a Adri, Mari y Charlie. Gracias a Angie, gracias a todos los que están participando en las prácticas durante otra vez la cuaresma. Gracias a nuestro equipo pastoral, Margo, Steven, Andrea y Michelle. Gracias por su ayuda también. Y en su nombre quiero decir feliz Pascua a todos y esperamos que puedan continuar rezando y glorificando a Dios con sus vidas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Padre Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descendo sobre ustedes. Amén. La misa terminada, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Amado mío, no tengo con qué pagarte lo que hiciste por mí. Amado mío, no tengo con qué pagarte lo que hiciste por mí. Pero en prueba de mi amor, quiero darte mi corazón. Pobre y débil, pero sediento de ti, recíbelo como una ofrenda de mí para ti. Tómalo, es todo tuyo, tú lo compraste a precio de sangre y ahora pertenece a ti. Escóndelo, escóndelo en tu costado, traspasado por amor. Reconstrúyelo y hazlo semejante al tuyo. Tú conoces todo, sabes que te quiero agradar. Toma posesión de mi vida, pues quiero refugiarme en ti. Tómame como una ofrenda de mí, recíbeme y santifícame, Señor. Tómame como una ofrenda de mí, recíbeme y santifícame, Señor. Tómame como una ofrenda de mí, recíbeme y santifícame, recíbeme y santifícame, recíbeme y santifícame, recíbeme y santifícame, Reconstruyelo y haz tu ser mejante al tuyo.